Soy José Cordero Domínguez, soy responsable del Cuerpo Académico Estudios Interdisciplinarios sobre la Cultura. Mi línea de investigación es Centros Históricos, la vida cotidiana. Ello implica investigar sobre lo que sucede en los centros históricos en el caso de Guanajuato, de León, de Irapuato, de Celaya y de otras ciudades. Y lo que se trata en primera instancia es registrar la obra pública en el centro histórico y que tiene que ver con remodelación de calles, de edificios, etc. Pero también cómo los habitantes perciben su centro histórico y cómo estos han cambiado a partir de la inversión privada con los hoteles boutique, las tiendas de conveniencia y que ello ha cambiado de una manera sustancial las formas, las costumbres de consumo. ¿Cuál es mi compromiso social con esta línea de investigación? Es en primera instancia registrar, documentar, tener una base y luego vertirlo a través de conferencias, publicaciones, pero sobre todo en foros donde participe la sociedad civil y que esté enterada de lo que está sucediendo en su ciudad, en su centro histórico, en su barrio y que ello les dé la posibilidad de una defensa del patrimonio que sea importante para preservar ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!